El Sábado Para comenzar la jornada Se juntó la caballada Y entre la manga y chanjera El ruido de las tijeras Sonó con gusto atuzada Durante todo ese día Se trabajó Para el siguiente Demostrando a aquella gente Saber muy bien lo que hacía El patrón que dirigía Ordenaba la cuestión Y al mirar con atención Desbazar a los caballos Al ver que rengueaba un vallo Le ató una cerda al garro Y antes que amaneciera El domingo paradoma Churrasco, mates y bromas Adornaban la matera Porque el tiempo no espera La luz lo corre al lucero Ya todos se dispusieron A comenzar sus labores Los de lazo a carreadores El que en silla y palenquero Y encarando pa' los corrales Porque hay que clasificar Y con el nombre anotar A todos los animales Antes descuelgan posales Antes descuelgan posales Y lazos del corredor Y un buen apadrinador El tiempo lindo celebra Con un porrón de ginebra Que alcanzó el anotador Y ahora sí no falta nada Se ha puesto en todo cuidado Los caballos bien atados Las espuelas destrabadas En el palenque amarrada Pal flete o pal domador Mas yo que nací cantor Y aprendí a mirar de abajo Pa' la gente del trabajo Será mi canto mejor Será mi canto mejor